Nos vemos obligados a seguir con el contrato que se prorrogó ya para no quedarnos sin servicio de higiene urbana, que se hizo toda la prórroga, que fue pública, fue atado también a lo de semaforización y luminarias. Hicimos las órdenes de servicio de la empresa Cotreco, tiene hasta el día de hoy, para poder solucionar la onda verde. Y bueno, si no vamos a aplicar las multas que fijan en el contrato y si sigue esta situación vamos a ver de qué manera a través de la municipalidad o a través de un tercero podemos darle una solución a los vecinos porque no podemos dejar sin servicio, por más que lo esté prestando a una empresa, no podemos dejar sin servicio a la ciudadanía. Nosotros lo que tenemos que seguir es un proceso contractual. Lo que no puede hacer la municipalidad es pagarle a dos empresas por un mismo servicio. Nosotros hoy, la empresa concesionaria es Cotreco. Lo que sí puede hacer, habiendo realizado todas las etapas de intimación, cobro de multa, reincidencia en la intimación, la municipalidad sí podría contratar un tercero para dar una solución. La idea no es llegar a eso. Nos estamos comunicando con la empresa Cotreco y la idea es que lo puedan solucionar en el día de hoy, que es la fecha que nosotros les dimos para poder solucionar el tema. Este es un problema reiterado que tiene de años la ciudad y que nosotros estamos intentando resolver con la inversión que vamos a hacer a través de lo que son el nuevo servicio de luminarias que estamos preparando, con una nueva empresa que tenga vasta experiencia en el tema, poder hacer una solución definitiva en el sector, con nuevos controladores que estén todos en la misma sintonía y poder dar solución a lo que son las ondas verdes de las principales avenidas de la ciudad. Cotreco